El evento se ha centrado en el Palacio de los Gobernadores, así las reuniones que han mantenido los profesores en el encuentro las han realizado en una de las salas habilitadas con tal fin por parte del Ayuntamiento de San Roque. Además, se les ha organizado una visita a los dos museos, el municipal y el de Luis Ortega Brú, sobre las cuatro de la tarde. Ya terminando la jornada han asistido a una misa en la parroquia Santa María la Coronada. Los profesores que han asistido han querido agradecer al Ayuntamiento de San Roque la buena acogida que han tenido. Por ello, le han entregado a la Teniente de Alcalde Concejal de Cultura, Dolores Marchena, una placa en reconocimiento e información sobre su fundación. Por su parte, la DIL apuntaba que los valores que se estaban tratando en el encuentro como el respeto es algo patente en la actividad social sanroqueña. Los colegios donde estos profesores imparten tienen la ayuda a los más necesitados como una de sus prioridades fundamentales. Por eso, en este encuentro también han recaudado alimentos para los más necesitados y de forma espontánea incluso algunos ciudadanos sanroqueños han llevado alimentos al Palacio de los Gobernadores para la misma finalidad. El objetivo de este encuentro ha sido, aparte de convivir durante una jornada, trabajar el objetivo general que está presente en estos colegios durante todo el curso académico, en todas sus actividades escolares y que este año va a versar sobre el respeto. El colegio que organiza este evento es el Colegio Providencia del Sagrado Corazón en la línea. Al encuentro han asistido la mayoría de los profesores de dichos claustros, sus equipos directivos, así como la secretaria ejecutiva, Teresa Romo Tejedor.